¡Muy buenas gente! Os traigo un vídeo con las 5 mejores jugadas de tiro de NBA 2K21. Nos ha costado este año empezar a meter los triples y ahora están entrando, no sé si por las cartas, no sé si porque han ajustado evidentemente cosas del slider, pero creo que es un momento justo y óptimo para proponeros las que son para mí las mejores jugadas de tiro de NBA 2K21 en este gameplay de distintas pizarras, las iremos presentando una tras otra y espero que os presenten opciones y herramientas para encontrar triples liberados con vuestros tiradores y así meterle mano tanto online como a la CPU a los desafíos más complicados. ¡Empezamos! Antes de empezar, dejadme que os ponga justo aquí arriba un enlace hacia este vídeo que es en el que explico lo básico, nos lo vamos a saltar porque no vale la pena, lo básico sobre cómo ajustar y cómo seleccionar las jugadas de pizarra. ¡Ya empezamos! Primera jugada, la Quick 12 Loop de la pizarra de los Blazers. Vamos como siempre a los ajustes del entrenador, en selección de jugada nos la ponemos las que nos gusten, pero es esta en concreto, la Quick 12 Loop. Veis como el escolta en la pizarra, en el diagrama, hace un movimiento en loop hacia la esquina. La seleccionamos, Quick 12 Loop como hemos explicado en ese vídeo introductorio y vemos cómo hace el loop hacia la izquierda en la esquina y muchas veces encontraremos un tiro liberado con nuestro escolta, con nuestro base, con el jugador al que le seleccionemos la jugada. Vamos otra vez, L1, vamos hacia la jugada que nos interesa, en controles y si incluso abrimos un poco el ángulo vamos a ver cómo favorece la línea de pase para que coja el bloqueo indirecto. En realidad coge dos bloqueos indirectos, nuestro tirador y se va hacia la esquina, lo vemos desde el punto de vista. En este caso de Damian Lillard, veis como, perdón, de CJ McCollum, veis como coge el bloqueo indirecto del 4, que ahí es Carmelo Anthony, Aijen 00 y como tiene un tiro liberado desde la esquina, muy, muy cómoda. La jugada es preciosa. Veis otra vez, la seleccionamos, L1, Quick 12 Loop, nos vamos, vemos el loop de nuestro escolta, abrimos un poco el ángulo incluso para mejorar la línea de pase y tenemos ahí un tiro desde la esquina muy, muy fácil y liberado la gran mayoría de veces. Otra vez, L1, Quick 12 Loop con el R2, L2 para avanzar páginas dentro del scroll y tiro desde la esquina otra vez liberado para la escolta. Vamos a la siguiente. Vamos con la pizarra de los Warriors, otra vez en sustituciones, ajustes del entrenador, en selección de jugada, tenemos puesta o ponemos la Quick 32 Horns, la podemos seleccionar a quien queramos, pero por defecto será para la escolta, que no es otro que Clay Thompson, una jugada de la pizarra de los Warriors, ahí lo veis, otra vez, L1 y fijaos como se ponen ahí, esa situación es la situación de Horns, los dos jugadores en cuernos, en la parte alta del codo de la botella y veis como coge dos bloqueos indirectos para el base y para uno de los jugadores que está en Horns y tiene un tiro cómodo Clay Thompson, la volvemos a ver repetida, Quick 32 Horns o 32 Horns, esta es la situación de Horns, nos apoyamos como soporte en uno de los interiores que está en el codo, veis como postea el otro jugador de ala y veis como esos dos bloqueos desde la parte izquierda en el wingside para Clay Thompson, para la escolta, le generan un tiro muy muy cómodo y muy muy fácil desde la parte alta de la botella, ahí lo veis, viene a recibir top of the key y para todos los jugadores que tengáis con zonas calientes en la parte alta de la botella, comodísimo y triple asegurado, vale, Quick 32 en posición de Horns, 3 y el 2 porque está el alero y el escolta seleccionando la jugada, veis como si nos apoyamos, esta es una variedad, fijaos ahí ese segundo bloqueo que nos hace el jugador aquí en la primera opción hemos usado de apoyo, ahora usamos de apoyo el otro jugador de ala que está en la parte del poste bajo, no en la parte del poste alto y tenemos un segundo bloqueo, exploramos esa opción, Quick 32 Horns, se la pasamos al que está detrás, el segundo apoyo y veis como Clay Thompson en este caso usa el primer bloqueo y el segundo bloqueo que le provoca el jugador que al principio habíamos usado para apoyo, para asistirlo, vale, lo vemos desde el punto de vista de Clay Thompson repetida, veis como en el momento en el que le pasamos al segundo jugador de apoyo al que está dentro en el poste bajo, Clay Thompson coge el primer bloqueo y ese segundo bloqueo que es clave para además tener aún más opciones de quedar liberado para el triple, es una jugada preciosa, a mi parecer muy muy interesante, Quick 32 Horns, vale, la elaboramos otra vez, posición de Horns, esta vez exploramos la situación de apoyo en el poste alto, en la situación de Horns propiamente, el que está en el codo de la botella y en el primer bloqueo muchas veces ya es suficiente como para que un tirador excelso como es Clay Thompson anote comodísimamente, exploramos más opciones de esta jugada, veis ahí 32 Horns, se ponen en Horns, otra vez apoyo, con el 4, Marquis Cris, fijaos como Clay Thompson hace su movimiento en floppy y si no tiene tiro, como siempre, no nos encerramos y tenemos un rol para salir del apuro. Vamos a la siguiente. Estamos con la pizarra de los Philadelphia 76ers, de los Sixers, esta jugada se llama Hike 25 Loop, como acabáis de ver, Hike 25 y Loop, los movimientos en Loop, sabéis, me encantan, vale, funciona muy bien porque cruzan una serie de bloqueos y se puede decir que la maraña de jugadores. Elaboramos como siempre convencimos, no vamos a tirar con él, la parte alta, este es el Loop que hace ahí Jason Richardson, o George Richardson, perdón, y hay un movimiento en Hike, este movimiento hacia arriba, parecido a lo que sería una cremallera, un zíper, que nos permite que el alero, aunque podemos elegirle el Quick a quien queramos, que sea en este caso Tobias Harris, recibe en la parte alta y tiene un tiro comodísimo porque nos provoca un buen bloqueo, un jugador interior fuerte, que suelen tener insignias para bloquear bien, vale, Hike 25 o 25 Loop, este es el Loop, ahí podría haber triple, pero el que es buen movimiento es este triple desde la parte alta de la botella, que en este caso está pisando y se convierte en un tiro de dos, pero normalmente es un tiro alejado para tirar rápido, hay que tirar con confianza para que sea un triple cómodo para el alero, ahí lo veis, esquina, este es el Loop, Ben Simmons hace un movimiento de distracción y ahí tenéis, rápido y con confianza, Tobias Harris anota un triple comodísimo, pizarra Sixers High 25 Loop, vamos a la siguiente. Quick 12 Flare de la pizarra de los Spurs y veréis que hay alguna otra opción, ahí tenéis la Quick 12 Flare, vale, pizarra Spurs, también pizarra Wizards, todas estas jugadas puede que estén en alguna otra pizarra, vale, explorarlo bien por si acaso, ahí tenéis este movimiento en Flare, que nos hace el mismo bloqueador del bloqueo directo, coge un bloqueo luego indirecto, es una jugada preciosa también, en el que un Skolta, que normalmente no suelen ser jugadores muy físicos, nos hace un bloqueo ahí directo, que no es relevante, es simplemente de distracción, aunque nos puede dar una penetración cómoda, pero lo importante es ese movimiento en Flare que hace él mismo tras el bloqueo, es bloquear y rápidamente salir a recibir en el Flare ese floppy corto en movimiento de arco, vale, ese bloqueo de Forbes, fijaos bien, y rápidamente coge un segundo bloqueo, en este caso es indirecto del pivot que sale ahí a bloquear y que funciona casi siempre porque es un bloqueo que coge a la marca de espalda, lo veremos repetido en todas las situaciones en las que la defensa coge un bloqueo sin darse cuenta que lo están bloqueando, pues evidentemente se lo come mucho más fácil, ahí veis, veis como el defensor o el defensa de Brian Forbes se come un bloqueo indirecto porque simplemente no lo ve venir, vemos este caso, Pizarra Wizards, la misma jugada, está en la Pizarra Wizards como os decía, Quictor Flair, Bradley Bill, el Abora y el jugador que nos hace el bloqueo, fijaos ahí como se come Ben Simmons el bloqueo indirecto porque simplemente está de espalda ese bloqueo, es la clave para que reciba bien el tirador que nos acaba de hacer un bloqueo directo, no deja de ser un engaño, por eso Flair, Flair es un movimiento en bengala, es un movimiento que engaña a la defensa haciendo creer que la jugada va por otro sitio, este es el bloqueo, por aquí no va la jugada, hacemos un Flair, bloqueo indirecto y tiro cómodo para Bradley Bill. Y vamos con la última si os parece rapidísimo. Y cerraremos con esta, la Quick Flair OPT o Quick 2 Flair OPT, una jugada que os recordará, es muy parecida a la que hay en la pizarra del Miami Heat 2013, que no la he querido poner porque seguramente haga un vídeo completo sobre esa pizarra, pero que os recordará muchísimo a eso, a la jugada Punch Flair Rip, que se ha hecho durante hace tres años que se hace, esta Flair OPT es muy muy parecida, veréis como hay un movimiento de tiro ahí, ahí puede que tengáis tiro, pero el bueno es, como en la anterior, ese bloqueo indirecto del jugador interior que suele ser más físico, por lo tanto los bloqueos funcionan mejor generándole un tiro, lo que tiene de bueno es que tú eliges el que va a tirar porque es el jugador con el que subes el balón, el jugador con el que inicias la jugada es el que tendrá el tiro bueno, así que si queréis farmear triples típico con algún jugador, empezáis la jugada con él, la seleccionáis y sin seleccionársela a él va a tirar él, ahí veis como lo ha hecho Tony Snell y aquí elaboramos con Derrick Rose, empezamos la jugada, habrá un tiro para la escolta, si empezamos con el base un tiro para la escolta, si empezamos con el escolta un tiro para el base, este primer tiro se puede asumir, ¿vale? si el bloqueo sale bien, que sale bien en muchos casos, se puede asumir, pero si estáis farmeando triples con un jugador, necesito tirar con el tirador bueno, empiezas la jugada con él y no te complicas la vida, el jugador con el que empiezas la jugada es el que tendrá el tiro bueno tras el bloqueo indirecto del 4 en la parte alta, lo vemos desde el punto de vista de Derrick Rose, otra vez, ¿vale? la leyenda ya de los Bulls y ahora jugando en los Pistons, como coges el bloqueo indirecto de Blake Griffin y anota, y ojo porque podemos explorar más posibilidades en esta jugada y ya os presento esta posibilidad y cerramos el vídeo, tiro, no lo hay, bloqueo indirecto y en lugar de pasársela a Derrick Rose, nos apoyamos como soporte al jugador que nos va a hacer el bloqueo indirecto, lo vemos desde el punto de vista de Blake Griffin, vemos como Derrick Rose que es mejor cortador que tirador, nos apoyamos en Blake Griffin y tenemos una penetración comodísima para anotar bajo el aro a parte de 3. Hasta aquí chicos, rápido y por faena, 5 jugadas, no sé si las mejores, pero sin duda 5 de las más buenas para anotar de 3 o para buscarte tiros liberados dentro de una parte de simulación, lo de siempre, no ganaremos más partidos usando bien las pizarras, también te puedes buscar tiros liberados de otra forma, pero es una herramienta más a nuestro repertorio para estos partidos en los que necesitamos un triple o en los que estamos farmeando para experiencia cualquier historia de vuestro modo de juego, triples liberados, cómodos, buenas situaciones para anotar. Desde la parte de fuera, ahora que están empezando a entrar los triples, creo que es el momento para traer este vídeo, exploremos las pizarras, exploremos posibilidades, lo dicho, os he puesto al principio ese enlace, os lo vuelvo a poner aquí arriba o al final del vídeo y en la descripción, un enlace hacia el tutorial en el que explico los conceptos básicos para cómo seleccionar las jugadas de pizarra, no lo hemos explicado en este vídeo porque es muy largo de explicar, pero se pueden poner en la pizarra del entrenador y se pueden seleccionar durante el gameplay. Espero que os haya ayudado, que os haya aportado y nos vemos en siguientes. Un abrazo, guapos. Un abrazo, guapos. Un abrazo, guapos. Gracias.